Conozco muchas personas que viven a diario aguantando ciertos dolores, inflamaciones, dolores de cabeza y ellos creen que es totalmente normal. Y es que si usted se pone a pensar, muchas veces es difícil identificar algún problema de salud porque de vez en cuando nos puede venir un dolor de cabeza o nos puede venir un dolor de estómago por algo que comimos y así como viene fácilmente, también se va de manera rápida. El problema es que hay ciertos síntomas importantes que tenemos que identificar lo antes posible para poder evitar peores condiciones de salud. De manera que en este video yo les voy a revelar cuáles son los síntomas más importantes que usted nunca debe ignorar y que debe reconocer lo antes posible. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadí Velasco. Si usted todavía no está suscrito, presiona la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseñaré a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si necesita una consulta online para tratar su enfermedad llame al más 1-786-906-8954. Existen muchas personas que viven con dolores de cabeza, dolores digestivos, depresiones, estrés, ansiedad y aunque usted no lo crea, la depresión es uno de los síntomas más comunes que hay hoy en día. Y la depresión es también una enfermedad que debe ser tratada, que obviamente se originó por una causa específica que usted necesita reconocer. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son los 7 síntomas más importantes que usted debe tener en cuenta y debe saber reconocer antes que sea demasiado tarde. Número 1. Los pies hinchados o inflamados. Es muy común tener los pies hinchados o inflamados en algún momento pero esto ya no es nada normal cuando algunas personas lo tienen todos los días y ellos piensan o lo asocian que debido al trabajo o un largo día parados o sentados es el motivo por el cual sus pies están hinchados y no le toman ninguna atención. Vea, cuando nuestros riñones no filtran adecuadamente el agua y obviamente no pueden orinar esa agua se queda acumulada en nuestro cuerpo y obviamente se va a las zonas más declives o a las zonas más externas de nuestro cuerpo. En este caso las zonas más alejadas son las piernas. Ahora, por otra parte, en los problemas circulatorios cuando nosotros tenemos un problema de circulación la sangre que tiene que ir hacia nuestros pies va tranquilamente porque obviamente es una zona de declive, se va por gravedad pero ya después para su vida es mucho más difícil y muchas veces ese es su problema. La sangre no puede retornar y se queda estancada en sus piernas y eso hará que con el tiempo se hinchen o se inflamen e incluso le puedan doler. Así que no piense que esto es normal. Tal vez una vez cuando usted va en avión y está todo el tiempo sentado y obviamente al levantarse del avión ve que sus pies están hinchados eso podría ser normal. Pero si usted está teniendo pies hinchados, inflamados o con dolor todos los días tenga muy en cuenta de que eso podría ser un grave problema de salud que su cuerpo le está avisando. Número 2. Los dolores abdominales. Yo personalmente conozco muchas personas que viven con dolores abdominales y no solamente un dolor abdominal. Tal vez algún problema de estreñimiento constante que lo único que hacen es tomar fibra o tomar laxantes, laxantes, laxantes que eso, aunque usted no lo crea, el consumo excesivo de laxantes empeora la constipación o el estreñimiento porque no deja a que su cuerpo trabaje por sí mismo para poder eliminar las heces fecales. Mucha gente tiene problemas de digestión, estreñimiento, dolores, gases e inflamaciones constantes y ellos creen que es normal porque toda la vida lo han tenido o porque desde hace un tiempo es así. Entonces no hacen nada al respecto, no investigan. Podría solucionarse simplemente con el uso de alguna enzima digestiva, el consumo de probióticos o ver si su ácido gástrico para poder digerir sus alimentos está correctamente balanceado. Así que lo animo a buscar cuál es la causa específica de ese problema que usted está pasando. Podría solucionarse en tan solo un día. Y si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudarlo a mejorar su digestión, a tratar su gastritis y cualquier problema intestinal que tenga, busque el GI Balance para la gastritis, el Probilion para recuperar su flora intestinal o el Laxiprune para poder ayudarlo a sus idas al baño diariamente. Número 3. Migrañas. Las migrañas son un terrible dolor de cabeza. Y aunque usted no lo crea, literalmente es un terrible dolor de cabeza. Usted mismo debe conocer ciertas personas que todo el tiempo están con dolores de cabeza. Ellos piensan que es normal, que generalmente toda su vida le ha pasado o así como viene, se va rápidamente. Pero póngase a pensar un momento. Hay dos tipos de personas. A las personas que les duele la cabeza muy seguido y a las personas que nunca les duele la cabeza o solamente una vez al año o pocas veces. ¿Qué hay de diferente entre una y la otra? Obviamente, cada cuerpo es diferente, cada organismo es diferente y actúa de manera distinta a las inflamaciones y a las infecciones en nuestro cuerpo de manera distinta. Por ejemplo, hay personas que tienen Salmonella, que la Salmonella es una bacteria que puede ser ingerida por ciertos alimentos contaminados como el pollo, por ejemplo. Esta Salmonella en la mayoría de las personas causa síntomas como náuseas, vómitos y diarrea. Pero hay personas que no tienen síntomas y que solamente tienen dolores de cabeza. Así que usted debe descubrir si su dolor de cabeza no se debe a algo que come. Son algunos alimentos que caen inflamatorios en nuestro cuerpo. Entre los más comunes es gluten, la soya, algunas nueces, pistachos e incluso hay personas que son alérgicas a la piña. Así que busque y haga una dieta de eliminación para ver cuál es el alimento específico que le está causando sus dolores de cabeza. Número 4. Relaciones dolorosas. Al decir relaciones, me estoy refiriendo a tener el acto, que obviamente no puedo mencionar esa palabra en el canal porque sería ir contra los términos de YouTube. Tener una relación dolorosa no es nada común. Hay mujeres que viven día a día aguantando y ni siquiera lo dicen por vergüenza o porque piensan que es un problema simplemente de su menopausia. Tenga en cuenta que esto no es así. Si usted es una persona joven, le invito a que averigüe si usted no está teniendo algún tipo de infección, tal vez algún tipo de irregularidad del pH o del moco que está alrededor de la cavidad. Si usted ya es una persona mayor, le recomiendo que usted piense si está pasando por la menopausia o no para ver si esa no es la causa específica de una resequedad. Y si usted es un hombre y tiene algo de dolor, también podría ser por algún tipo de infección, algún tipo de problema de la próstata o algo que le está causando ese dolor que normalmente no tendría que estar. Número 5. Depresión. ¿A quién no le ha dado depresión alguna vez en su vida? Tener tal vez depresión, tristeza por un periodo corto de tiempo, de tal vez un día, unas horas, dos días, por algo que nos pasó, no es nada del otro mundo. Pero hay personas que viven con una depresión constante todos los días y durante un periodo prolongado de tiempo y ellos piensan que es normal, pero ni siquiera saben cuál es la causa específica. A eso se le denomina una depresión. Esa depresión tiene que ser investigada lo antes posible porque muchas veces la única alteración que está produciendo una depresión en su cuerpo es la simple glándula tiroides. Una tiroides baja o una menopausia o una alteración del ciclo hormonal podría ser la causa de su depresión. Si necesite un suplemento natural para poder mejorarla, les recomiendo el 5-HTP de Fineland en finelandvitamys.com. Número 6. Insomnio. Todos hemos tenido insomnio en algún momento de nuestras vidas. Tal vez cuando éramos niños íbamos a ir de paseo al otro día, teníamos un insomnio total. No podíamos dormir de la ansiedad. Pero tener insomnio durante un periodo prolongado de tiempo ya es un problema de salud. Porque si una persona no duerme, no descansa, no puede recuperar sus energías, al otro día su cuerpo no puede funcionar correctamente y si esto se repite una y otra vez, no tiene idea de la bomba que es eso para su cuerpo. Les recomiendo que revise si su problema de insomnio no es un problema de tiroides, también un problema de falta de ejercicio, un problema circulatorio o un problema de estrés. Así que ahí lo tiene. Estos son los 6 síntomas que ninguna persona debe ignorar y que debe reconocer de inmediato para poder tratarlas lo antes posible. Muchas gracias por el video completo. Si le gustó no olvides suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.